Todo bien, San. Mirá, la verdad que preocupa en las últimas horas la salud de Jimena Barón. Quiero aclarar que ayer, bueno, parte de la grabación del Canta Si Puedes, que es el programa, sí que se va a ver luego de la terminación de Esperanza Mía, va a ser una vez por semana, esto va a ser en las próximas semanas. Bueno, están grabando obviamente este programa con la conducción de José María Listorti. Y Jimena Cardi, Jimena Cardi es la titular, digamos, de parte del jurado de este programa Canta Si Puedes. Ayer fue invitada especial para reemplazar a Jimena Cardi, Jimena Barón. Bien. Luego de la grabación, si ya algunos productores estaban diciendo que Jimena no se estaba sintiendo bien, termina la grabación. O sea, no la veían bien. Claro, termina la grabación y luego se enteran que ella se descompone, no se sabía bien, digamos, de qué se trataba. Claro, de qué se trataba el problema de salud de Jimena Barón. Comienza a sentir fuertes dolores, comienza a sentir fuertes dolores en la parte, digamos, de abdominal. Sí. Obviamente recurren a un hospital, a un sanatorio. Ambulancia. Claro, y Jimena ahora está internada en observación con problemas abdominales, fuertes dolores abdominales, que comenzó así, y el cuadro sería infección urinaria. ¿Con tanto dolor? Con tanto dolor. Así comenzó, digamos, el problema de Jimena Barón. O sea, ahora está internada. En este momento está internada. En el día de ayer, claro. Reemplazando, sí, a Jimena Acardi, que sería la titular del jurado. Ayer fue invitada especial. Así que, bueno, vamos a ver en las próximas horas. Además, hay mucho hermetismo, digamos, no se sabe a ciencia cierta ahora cuál sería en este momento el estado de salud, pero sí lo que sería que comenzó con fuertes dolores abdominales, infección urinaria. Está en observación. Me están confirmando, André, que en este momento, que están avisándonos a la producción que ya no está internada. Ya no estaría internada. Evidentemente le dieron el alta. Es un proceso de observación.